Pues vamos ahora con las Juniors, las cuatro cositas que tienes que saber a estas alturas de la tarde. La primera, Facebook anunció a bombo y platillo el otro día el cambio de nombre, que se llamaba ahora Meta. ¿Qué ha pasado? Pues que a lo mejor ya estaba registrado. Meta es una marca que está registrada desde agosto por otra compañía que ver. Eso es. Había otra compañía que se llama Meta y le pide 17 millones de euros, o sea 20 millones de dólares, para que, si quieren que le venda la marca. Para que lo suelte, claro. Esto es fuerte. Yo no sabía que había cambiado Meta Facebook, o sea, no sabía que había cambiado la marca. Siempre no lo habías visto, que además el logotipo es precioso. No lo sé, pero Meta pega, porque necesitas metanfetaminas para aguantar ahí dentro en esa plataforma infernal que es Facebook. Yo me quiero imaginar a Mark Zuckerberg diciendo, yo a mi Meta he tenido un B-Meta. No, no, por favor, o sea, Meta. Me encantaría conseguir que dijera algo así. O sea, Mark Zuckerberg no puede hacerse el moderno. Eso es verdad. Porque es como un… Está como abiejado ese señor, ¿verdad? Una persona que viste como un sim al que no quieres meterle dinero… Eso es cierto, ¿eh? O sea, no. No puedes hacerte el moderno. De todas formas, es que Zuckerberg quiere… La toda su vida vestido en tonos gris marengo. Claro. Total. Pero ¿tú sabes por qué quiere ponerle Meta a esta plataforma? Porque él quiere, por lo del metaverso, él quiere como que la gente pase más tiempo en este metauniverso que se va a inventar, que va a venir próximamente, a la vida real. Que en realidad es tu vida, pero pagando. Efectivamente. No, y total, y solo los ricos van a poder vivir en el mundo real. O sea, quiero decir, mientras todos vamos a estar metidos en cápsulas, jugando, follando virtualmente y esas cosas, ¿vale? Que ya, evidentemente… Los ricos, mientras tanto, en tu casa, así vaciándote los cajones y llevándose la joyería. Efectivamente. O sea, entonces, mientras los ricos van a acampar a sus anchas, o sea, Kanye West, Kim Kardashian y Mark Zuckerberg. Kanye West en tu casa, mancándote el móvil. Kanye West es probable que pueda hacer eso, o sea, desde luego no. Pero sí, sí, o sea, yo creo que vamos… O sea, todo lo que son la clase media y media baja y baja, vamos a estar metidos en internet y los pobres van a poder… O sea, y los ricos van a poder vivir y hacer turismo, o sea, es decir, ir a Roma sin gente. Claro, exactamente. Lo que quieres hacer es una foto de la Fontana de Trevi sin pobres. Mientras nosotros la vemos, son line. O sea, es que… Tócate las narices. Bravo, Mark. En ese sentido, oye, el negocio no tiene fisuras, todo hay que decirlo. Fuerte, otra cosa. Que en España las editoriales publican más libros de hombres, pero se venden más libros de mujeres. A ver… O sea, 21 de los 50 títulos más vendidos son de mujeres, o sea, el 42%, pero en número de ejemplares venden el 51% de todos los libros. Es verdad que las mujeres leemos más. Eso es lo que se está comentando. Según estadísticas que yo he leído en la noticia, el 70 y pico por ciento de las mujeres reconoce que lee, frente a un porcentaje mucho más bajo de los hombres. Pero están flipando ahora. Arturo Pérez Reverte está rompiendo una silla. ¡Ay, no puede ser! ¡Las mujeres solo leen libros con dibujos! Entonces, está súper sorprendido que leamos cosas que… Ahora mismo hay un grupo de WhatsApp con Pérez Reverte, Vargas Llosa… Bueno, es fuerte, ¿eh? Y los huevos toreros de los dos, que suman seis. Y Albert Espinosa siendo muy romántico, a lo mejor ahí dentro de ese título, en plan yo estoy escribiendo una historia de amor. ¡Cállate, Albert! Le dicen. ¡Cállate ya, por favor! ¡No te aguantamos más con tu mierda! ¡Queremos hablar de cochinillo! O sea, claro, es que es verdad, porque es súper importante ser un hombre para escribir. Ser un hombre y oler como apurito. Fuertecito. A mí hubo un tiempo en el que me gustaba ese tipo de señores. ¿Cómo que? Victoria, por favor. Victoria, por favor, está el feminismo escuchando. Hombres que cenan en Casa Lucio, hombres que beben whisky, que comen patas panaderas… Que te dicen, mira, cariño, lo que tienes que hacer, ¿no? Efectivamente. Antes de cualquier frase. O que te dicen, mira, lo que mi mujer quiere decir, ¿no? Esta gente que dice… O sea, esto que lo dice mi amiga Nerea Pérez de las Heras… Lo que quiere decir tu mujer, ya lo dice tu mujer. Eso es una cosa importante. Lo que quiere decir tu mujer y no te lo dice, es que te calles. Pero es que es eso, o sea, quiero decir, eso es. O sea, también te digo, es que yo estoy sorprendida porque las mujeres, claro, estamos empezando a leer cosas que no son revistas que te dicen que adelgaces 20 kilos en cinco minutos. Y libros de cocina. ¿Nos estamos viniendo un poco arriba? Nos estamos flipando, nos estamos saliendo de nuestra zona de confort. Estamos aprendiendo cosas que no deberíamos… Hemos abierto la puerta a la cocina y no volvemos a cerrarla. Y esto es un peligro. Yo creo que teníamos que volver todas a la cocina. Es muy importante, ¿eh? Tenemos que empezar allá… O sea, que es que, claro, lo que no puede ser es que haya por ahí mujeres que ahora tengan referencias, niñas con referencias, de mujeres que no saben hacernos muslos de pollo. También te digo que en el artículo que hemos sacado con esto, dos de las autoras que había que citaban como ocho, una era Carmen Mola y la otra Amanda Black. Carmen Mola. Que también es Juan Comejurado. Esa que… Ole tú. Carmen Moya. O sea, fui Carmen Moya. Carmen Polla se puede llamar. Carmen Polla, claro que sí. En fin, muy fuerte. Vamos con otra noticia. Oculus ha actualizado sus gafas para que la gente deje de darse de hostias sin querer mientras juega. ¿Qué ha pasado? Claro, pone aquí. Actualiza sus gafas para que la gente deje de dar puñetazos a los niños. O sea, ¿hacía falta esto? Pues sí, en el siglo XXI sí. Claro, parece ser que la gente se ha venido un poco arriba y claro, estás en medio de tu realidad. Yo no estoy de acuerdo con esto porque era la única manera de pegar a tus hijos sin que te denuncien ahora, ¿sabes? Entonces quiero decirte, ¿podemos seguir pegando a los niños? No lo sé, ya no se puede. Entonces te digo, que tenga que inventar una especie de detector de infrarrojos para que te des cuenta de que tienes hijos, pues igual míratelo. Es fuerte, ¿sabes? Es fuerte. Esos niños están desatendidos. O sea, totalmente. Sin sentar el sensor para que sientan su presencia. También te digo, han tenido que crear una tecnología de la hostia simplemente para que, por no quitarte las gafas a mirar qué hay detrás. Para que no te estampes de mierda. Estamos pensando en esto, o sea, es que es decir, para que no te estampes con una silla, han hecho una tecnología que te avisa de que hay una silla. O sea, somos tontísimos. O sea, es una cosa ya muy heavy. Totalmente. Quiero decir, hay gente inteligentísima creando unas gafas que se va a poner un niño que va a ser tontísimo porque no le estamos dejando desarrollar su cerebro. Esto es fuerte, ¿eh? Sí, sí, lo es. O sea, a mí lo del mundo virtual, yo no sé si has usado esto. No te veo muy a favor, ¿eh? ¿Entre esto y meta no te veo muy a favor? No, no, lo de meta no. O sea, meta no. O sea, lo de meta no. Bueno, a ver, ¿cuál es tu problema con el mundo virtual? A mí no me gusta, creo que hay cosas que hay que vivir. Pues yo qué sé, por ejemplo, el viento en la cara, el olor a hierba recién cortada. Eh, no sé, jugar con tus amigos. Viento en la cara es pelo en tu lipstick. Esto es así, o sea, esto está muy idealizado. Viento en la cara son latigazos, latigazos de pelo en tus ojos. Bueno. Y pintalabios por toda la puta cara porque se te viene un trozo del pelo a la boca y a continuación, rarararararar, como un pincelete que hace brocha gorda por toda la cara. Y luego, hierba recién cortada es pica de la hostia. Sí, no, pero que, claro, sí, sí. Tampoco romanticemos la vida real, que luego la vida real es una mierda. Pero los niños no están haciendo como siendo niños, jugueteando en el parque, poniendo a parir a tus amigos cuando no se da cuenta. Yo qué sé, haciendo el vacío a alguien, ¿sabes? Se está perdiendo el bullying tradicional. Hombre, simplemente quiero decir que ya los niños ya no son niños, me da pena. Porque yo fui una niña muy feliz. Yo corría por el banco, por el bosque, vivía con mi abuelo en una casa en los Alpes. Pero mi abuelo tenía a Christian Andersen, ¿qué te estás inventando? Tenía un perro que se llamaba Niebla. Si fuiste al que le quería... No, me enamoré de un chico que se llamaba Pedrito. Mira, esta historia solo cuadra si fuiste tú quien empujó a la niña de las sillas de ruedas por el meme ese. Clarita, a tomar por culo. No, pues fui una niña muy feliz con mi amiga Clara. Oye, cuidado que nos queda una noticia que es del espacio y no veo camisetas de la NASA aquí en plató. ¿Qué está pasando? Esto es fuerte porque el váter de la cápsula que va a traer astronautas de la Estación Espacial Internacional este mes tiene el váter roto. O sea, el váter de la Crew Dragon, la cápsula espacial de Elon Musk, tiene pérdidas, así que tienen que mear en el trayecto de vuelta a la Tierra. O sea, ya les han dicho a los astronautas que se ven encima. ¿En serio? Te lo juro. O sea, va a llegar, que va a oler eso como el festival de Menicasim el último día. Claro, ya no tienen... Claro, o sea, es que no tienen la manera de orinar y... Bueno, mear y cagar encima todo. Oh. O sea, quiero decir... Pero ¿cuánto tardan en volver? Quiero decir, ¿es el típico viaje un Madrid-Albacete o cuánto tardan? Sí, yo creo que puede tardar como el ave Barcelona-Madrid, más o menos. O sea, yo creo que va a 300 kilómetros por hora y todo, igual que el ave. ¿No? Te ofrecen cascos al empezar. Ahí está. Atención, en nuestra Vuelta a la Tierra les ofreceremos una película. O sea, también te digo, sinceramente, esta noticia me da exactamente igual. Es que esto lo ha puesto Raúl otra vez, con las cosas de la Ana. Es que esto le gustan las cosas del espacio a él, que le gustan sus cosas del espacio a él. Te digo una cosa, yo he ido en trenes que he preferido mearme encima a utilizar el baño ese que tiene la puerta giratoria. Es fuerte, yo... O sea, yo no lo entiendo. Hay gente que de verdad tiene una necesidad, una especie de fantasía personal, de destruir un cuarto de baño y a la que se sube el tren dice, ahora, este no lo tengo que limpiar. Es fuerte, y además que no se cierran. Y la gente que... La gente no cierra. La gente que ya está en el baño antes de que arranque y que dices, tío, vente cagado de caja, ¿sabes? Es que no hemos salido, es imposible. Bueno, claro, es que esa cagada va directamente a la vía de Atocha. Eso se va a quedar aquí. Y esa cagada... Hombre, espérate un momento y caga en Valladolid. No cagues en Madrid. Caga en marcha, hombre. Caga ya en el descampado antes de llegar. Pero eso es así, o sea, realmente es un agujérico porque yo no sé muy bien cómo funciona. Yo quiero pensar que hay un depósito y que luego lo vacían, ¿no? No, hay unos duendes, ¿vale? Los caganomos. Los caganomos que recogen tu caca y se alimentan de ella. Entonces es muy importante que sigáis cagando en los trenes porque de ahí viven esos duendes. ¿De qué van a vivir si no? Esta historia me la contaron mis padres y yo me la sigo creyendo. Y eso es una infancia feliz. Claro que sí. Y ahora que ya estáis informadas vamos a empezar utilizando el hashtag de hoy que es YouSalvados. ¿Por qué? Porque nos va a salvar de la ignorancia absoluta de las YouNews, nuestro querido Gonzo. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!